muy buenos días mis queridos seguidores y suscriptores ya somos 18 mil 500 que formamos parte de esta gran familia bendiciones para todos y cada uno de ustedes en este día señores en este día señores quiero hacer una denuncia quiero hacer una denuncia resulta que el alcalde del distrito municipal de los votados que se llama ramón santo presidente de fedodín de la federación dominicana de distritos municipales recibió 5 millones de pesos nada más y nada menos que para cambiar para cambiar piso de tierra por cemento porque estoy ahora mismo en los votados porque yo resulta que en este distrito no se ha invertido un solo centavo de eso por eso yo quiero yo quiero que este vídeo llegue y que los 18 mil 500 suscriptores que yo tengo vean este vídeo que lo compartan y si usted que está viendo este vídeo y no se ha suscrito a este canal pues hágalo déle la campanita para que le lleguen las notificaciones y déle me gusta vamos a continuar miren señores ese señor tiene tres periodos tres periodos y todavía todavía no ha inventido un solo centavo de dinero que llega del estado todavía no he hecho una obra una obra que pueda decir invertí un millón de pesos me entienden por eso hago esta denuncia esta denuncia la hace antonio brito él es el alcalde del distrito municipal de quitasueños de arna antonio brito señores miren señores en este distrito en este distrito hay muchísimas familias que viven en su casita pobre con piso de tierra y cómo es posible que si llegan ese dinero lo que hacen que se lo cogen para usted ramón santo esto es un corrupto porque no es verdad no es verdad que con tantas necesidades que hay en este distrito usted venga a cogerse a su cuarto y usted y usted tiene que darle respuesta a este pueblo por ese dinero usted tiene que 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 decirle al pueblo que usted ha hecho con el dinero en esos tres periodos que usted ha hecho porque aquí usted no invertí un peso todavía yo de dinero que llega y yo quiero y yo quiero que la gente de este distrito todos vean este vídeo por eso tenemos que compartirlo nosotros queremos que vengan a ese ayuntamiento y nosotros queremos que vengan y audite en ese ayuntamiento porque aquí está la mata de la corrupción es un brazo del pld lo más corrupto que queda yo todavía un brazo de corrupción aquí en este distrito señores porque nosotros fuimos lo que hicimos y participamos en los levantamientos señores en batellagua batellagua que es tanta gente pobre tanta casa deteriorada como es posible la cola la yautilla camarón 35 reparaderos digan la sabana dígame en la piña los madroño dígame por aquí por las habillas abajo que hay muchísimas familias que viven en piso de tierra todavía dígame usted tiene que darles respuesta usted tiene que darles respuesta a este pueblo por ese dinero tiene que darles respuesta bueno señores vamos a pasar al otro tema resulta que recuerden que yo estaba haciendo una serie de vídeos que estaba haciendo una serie de vídeo con respecto a la tarjeta y alguno quédate en casa nos hemos dado cuenta que ahora mismo hay una tráfico en el prm que incluso que incluso toni peñaguaba quien es el coordinador de políticas sociales del gobierno de luis abinader habló de eso y es que los con sus compañeros de la base del prm o sea los prm está de la base están 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 enfrentándose uno con otro y también también están atacando están atacando por por las por las por las tarjetas la tarjeta de solidaridad ellos creen que todos los prm está tienen que recibir esa tarjeta cuando en realidad no es así recuerden que esa tarjeta son para los más vulnerables son para los más vulnerables que que hay una forma hay una forma para que esa gente reciban reciban esas ayudas del gobierno y que no importa el partido no importa religión esas ayudas tienen que llegar es a lo más vulnerables recuerden eso aparte aparte de que esa institución que trabajan como el suben la de ese trabajan con son supervisada por algunos organismos internacionales entienden entonces tienen que saber que el prm no se puede abocar que porque son compañeros de prm y que porque están en su gobierno tienen que recibir todos esa tarjeta porque estaríamos en lo mismo recuerden que este pueblo aprendió este pueblo aprendió señores no vamos no vamos a permitir que se permitan las cosas que estaban pasando antes no vamos a permitir ya este pueblo aprendió y quiero que sepan que este canal será como un medio de denuncia un medio de denuncia los vamos a utilizar me considero automáticamente de la oposición vamos a denunciar todo lo que tenga que ver con la oposición vamos a denunciar eso por eso por eso quiero que este vídeo llegue lejos porque acá tienen que venir a este distrito tienen que venir como es posible como es posible que un alcalde que tiene entre periodo todavía no no pueda decir dice esta obra con el dinero del ayuntamiento y como eso es posible bueno señores si les gustó este vídeo si usted no se ha suscrito este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y nos vemos mañana quiero que sepan quiero que sepan que no he podido hacer vídeo en directo porque hemos estado estudiando 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 ya iniciamos clases pero mañana jueves con dios delante si le haré un vídeo directo para contestar toda su pregunta pero además además sé que hay más de 300 mensajes que todavía no es respondido y que hoy en la noche hoy en la noche vamos 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 a comenzar a responder todos esos mensajes los niños míos los niños míos los niños míos más grandes cumplen cumplen año en el día de hoy no cumple 6 la hembra cumple 6 cumple el pequeño cumple 4 años bendiciones para mis dos hijos ahorita ahorita saldrá un poquito más temprano de trabajo para irlo a felicitar llevarle su regalo y llevarle su licorio bendiciones señores nos vemos mañana con dios mediante hasta la próxima se requiere mucho chau chau y chau 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 chau